Es lo que deseamos para ti, toda la gente que elaboramos en estas grabaciones. Y en esta ocasión, te dedicamos a ti, nuestra edición especial. Reúne el 50% de High Energy y el 50% de New Beat del segundo semestre del 90. Iniciamos. Ah, no se te olvide, esto también pertenece a la colección de oro, Soundset, México. Ah, no se te olvide, monkey see, monkey do. Ah, no se te olvide, monkey see, monkey do. Ah, no se te olvide, monkey do. Ah, no se te olvide, monkey do. No se te olvide, monkey do. Ah, no se me olvide, monkey do. Ah, no se me olvide, monkey do. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!